Conocido político de el barrio de Sabaneta y parlamentario de MEP. Buenas noches a ti y buen venido. La lucha sagrada para salvar nuestro país. La lucha sagrada para conservar nuestra autonomía. La lucha sagrada para desarrollar nuestro país. La lucha sagrada para dar una mejor calidad de vida para nosotros. La lucha sagrada para dar una garantía de un mejor futuro. Para que nos unan y una lucha sagrada para que nos sigamos seguros y libres de nuestro país. Pensé, mi te pedimoso, sostener nuestro prestigioso partido, movimiento electoral del pueblo. Sostener tu candidato y sostener nuestro líder máximo, señora Evelyn Hueva Cruz. Y me está seguro, y me está seguro, y me está convencido con el sacrificio que nos tú lo haces. Los íbamos de la victoria del 27 de septiembre. ¡Gracias! 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 Y tanten, como me haces existir, Aruba te salvar. Yo expeccionamos el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!